La comunidad de Puente Sogamoso ha mantenido los bloqueos viales en la idea que comunica Barranca Bormeja con el corregimiento de Puente Sogamoso y Puerto Wilches, debido a lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno departamental en el arreglo de la carretera. Amilcar Gualtero, líder comunal, se refirió al respecto y argumentó que los bloqueos se mantendrán hasta que no vean la patinaria amarilla trabajando en la zona y se cumpla con lo pactado en septiembre del año anterior, cuando las autoridades de orden departamental y nacional se reunieron para abordar esta problemática. Estamos en un pie de lucha, ¿por qué? Por la carretera, que no nos cumplieron. La Secretaría de Infraestructura dice que han hecho algo. ¿Qué hicieron? El realce, se echó una cantidad de tierra, pero de eso de nada sirve si no se le echa la emulsión. Ecopetrol da la emulsión, da la subbase, un palmero da el resto de subbase, está todo listo. Pero por cuestiones de la Secretaría de Infraestructura o la gobernación, no se ha contratado la maquinaria y el transporte de la subbase y la emulsión. La comunidad mencionada se siente burlada por el no cumplimiento de los acuerdos y ha decidido mantener los bloqueos en puntos estratégicos como La Virgen, Puente Sogamoso, La Lizama y Puerto Wilches. La comunidad burlada por la gobernación se decidió parar totalmente acá. Estamos aquí en el puente sobre el río Sogamoso, estamos en el sector de La Virgen, estamos en el sector de La Cascajera con bloqueos. Y en la Panamericana hay cantidad de personas que fueron y siguen sumándose para irse para la Panamericana porque estamos... y en Puerto Wilches se está paralizando también. Entonces nos están colaborando de todos lados, del Llanito, del Rodeo, la Hortencia, inclusive Barranca Bermeja, el Centro Ecopetrol, San Pablo. También mandaron una delegación, el Pedral. Entonces, señores, la comunidad entre más días está más fortalecida. Los líderes comunitarios expresan que están unidos en esta protesta y esperan que se encuentre una solución lo antes posible. Señor Secretario de Infraestructura, cumplan, por favor, contraten. Y acá el pueblo está pidiendo, necesitamos la maquinaria aquí en la vía. Cuando veamos la maquinaria se acaba la protesta porque nosotros tampoco protestamos por protestar. Estamos haciendo algo justo, reclamando un derecho y tenemos todo el derecho de que la vía sea arreglada y al fin gozar de una vía ya en buen estado. La situación ha afectado el tránsito vehicular entre Barranca Bermeja y los corregimientos cercanos, lo que ha generado inconvenientes para los conductores y los pasajeros que necesitan movilizarse por la zona. La comunidad finalmente exige el arreglo de la vía como una medida para mejorar la infraestructura vial en la región.